El presidente Daniel Novoa estará esta noche en una entrevista exclusiva con RTS para dar detalles de las decisiones de su gobierno en torno a temas de interés nacional. Lluvias siguen causando serios estragos en varias partes del país. Las torrenciales precipitaciones han provocado el desborde de ríos e inundaciones. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, anunció que para el segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP, se presentará una moción que divide al proyecto en tres bloques temáticos. Con 118 votos a favor, la Asamblea aprobó el acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica. Todas las bancadas estuvieron de acuerdo alegando que traerá beneficios económicos al país. En lo internacional, dramático rescate de una bebé y una niña que habían quedado atrapadas en un auto tras un accidente de tránsito en Estados Unidos. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches, queridos televidentes. Es un placer contar con su sintonía hoy martes 20 de febrero de 2024. Esta noche, el presidente de la República, Daniel Novoa, estará en una entrevista exclusiva con Luisa Delgadillo para dar detalles de decisiones de su gobierno y de importantes temas de interés nacional. Bienvenidos. Por ahora, iniciamos con otros temas. Las lluvias torrenciales afectan cantones de la provincia de Bolívar. Casas e infraestructuras han colapsado producto de las crecientes. El esfuerzo de años se esfumó en cuestión de segundos cuando la casa desapareció, arrasada por la corriente, en el sector malecón alto de Echandía, en la provincia de Bolívar, ante la impotencia de sus propietarios y vecinos del sector. Otros cantones afectados son las Naves y Caluma, donde infraestructura pública como los puentes de las cabeceras cantonales están bajo riesgo de colapsar. Esto producto de las fuertes lluvias en las cordilleras, que mantiene anegados diferentes sectores urbanos y rurales, sin que hasta el momento haya una cuantificación de los daños, que son evaluados por las autoridades, informó Martín Soto. Las lluvias cobraron sus primeras víctimas en Manaví. En Pajá, una persona falleció por un deslizamiento de tierra. Además, en otros cuatro cantones de esa provincia se registraron inundaciones de viviendas y desbordamiento de ríos en Manta, Chone, Jama, Puerto Viejo y San Ana. Las lluvias no dan tregua en Manaví. En seis cantones de esta provincia se registraron emergencias por el desbordamiento de ríos, deslizamientos y acumulación de agua lluvia. Una madrugada, díganme usted, ¿quién lo salva ni que venga a Cuamán? ¿Por qué tuvo más el comienzo del invierno, del niño? En Pajá, hubo la primera víctima que deja el temporal. En el sector Lascano, en el recinto Bocana, se registró un deslizamiento de tierra. Según el reporte del EQ911, una vivienda resultó afectada y una persona falleció. Además, otras comunidades resultaron anegadas. Hay un kilómetro más o menos de vía que se ha deslizado la montaña. Aquí afecta lo que es el sector de las guayabas, el encuentro. En Manta, casi dos horas de intensas lluvias afectaron al menos a 40 sectores del cantón. En algunas zonas, los afectados salieron con el agua al pecho. A todos los enseres se la han perdido. En la casa posterior tuvimos que tener una emergencia porque el agua ya mismo llegaba a lo que son las instalaciones eléctricas. En este cantón, según el reporte preliminar, más de un centenar de familias resultaron afectadas. En algunas zonas, el sistema del cantarillado colapsó. También hubo quebradas que salieron a causa de las fuertes precipitaciones. 40 coltones en la ciudad. Familias afectadas en cada sector, unas 20, 30, 50, dependiendo de cómo se encuentra el nivel del agua. En el cantón Jama, en el sector El Matal, se reportó el desbordamiento del río. Varias viviendas inundaron. El reporte de la alcaldía de este cantón da cuenta de familias damnificadas. Se añadió refri, colchones, todo. En el cantón Santana, en el sector Migüicho, adentro ocurrió un deslizamiento de tierra. El 90% del cementerio de la localidad quedó afectado. En este cantón, las lluvias también dejan más de una veintena de familias afectadas. Hay alrededor de unas 27 familias que están afectadas porque realmente a veces también construyen al lado de las márgenes del río, pero ya están a buen recablo. En el cantón Chon, en la parroquia Canuto, se registró el desbordamiento del río. También hubo novedades en la urbe del cantón. En Puerto Viejo, la zona rural fue la más afectada por inundaciones. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. La fuerte lluvia provocó un caudal que tumbó las paredes de dos viviendas en la organización Beata Mercedes de Jesús Molina en la vía Adaule. Segura EP informó que atendieron 35 emergencias por árboles y postes caídos. Jorge Escobar con los detalles. Lo material se recupera, pero en cambio la vida, imagínense que le hubiese pasado algo a mi mamá. Yo me hubiese sentido culpable porque prácticamente yo soy la que traje a mi familia aquí, ¿no? Y mi mamá nunca le ha gustado este sector. Llovía a cántaros y Leice se bañaba como todas las noches antes de irse a dormir. Pero una avalancha casi la deja sin aliento. Prácticamente me quedé bloqueada en el baño porque no sabía qué hacer. Entonces escuchaba nomás los gritos de mis hijos que me llamaban. A lo que me meto para la cocina, el nivel seguía subiendo. Entonces yo lo que hago, no sé cómo me subía al mesón. Porque normalmente no puedo, pero ahí me he subido al mesón que me fui dañando hasta aquí también la rodilla. Bloque 8 de la ciudadela Beata Mercedes de Jesús Molina en la vía Adaule. Parecía un tsunami, afirman, que se llevó los enseres, cuadros y las pinturas de Oliver. La puerta de fierro es la que logré tumbar lanzándome encima del mueble que estaba tapando. Entonces yo fui el primero en salir y de ahí fueron los vecinos que vinieron a ayudarnos para sacar los muebles que estaban tapando la puerta. ¿Cuál fue la huella que quedó en tu brazo de todo esto? Sí, hasta fue cuando me lancé contra el mueble. Me he de ver raspado con la puerta que está ahí, como ven. La fuerte lluvia empezó la noche de ayer y se extendió por 10 horas. Hubo acumulación de agua en la explanada del centro comercial Albán Borja y la ciudadela Milote. En mucho lote se cayó un árbol. Hay 35 reportes, de los cuales hay más de 9 árboles caídos en diferentes zonas de la ciudad. Hace un momento nos reportaron dos postes caídos en la zona de Urdeza Norte que están siendo atendidos. El gran trabajo que se ha hecho de preparación, de mitigación estos 7 meses, ha generado que no tengamos que sea muy duradera esta inundación. En este momento la ciudad de Guayaquil, las vías principales, están aptas para su operación. La invasión del agua fue tal que tumbó más de una pared en esta vivienda. Sobre este lado, una zona agreste que según los perjudicados y las perjudicadas, siempre se inunda cada vez que empiezan los intensos aguaceros. Y del lado izquierdo, tenemos la casa contigua que también salió afectada. Entonces no hay salida de agua, no hay desfogue de agua, entonces esa es la manera que lo que más pedimos a gritos. No quieren ni imaginar si el cielo se vuelve a caer, informó Jorge Escobar. En este orden de noticias, la parroquia Pozorja, perteneciente a Guayaquil, sufre inundaciones debido a la fuerza de la temporada de lluvia. El municipio, en coordinación con Segura EP, han establecido los mecanismos para ayudar a quienes se han visto afectados. Las vías quedaron convertidas en ríos. Ni autos ni motos pudieron ingresar. Fue necesario utilizar canoas, lanchas o balsas para recorrer las calles de diferentes barrios en la parroquia Pozorja. Solo de esa forma lograron sacar sus enseres para tratar de salvarlos o por lo menos evitar que todo se dañe con la subida del agua. En las casas prácticamente casi, solamente nomás el techo se veía de eso de las 3 de la mañana. Las huellas marcadas en las paredes demuestran que el agua llegó hasta niveles muy altos. En esos instantes no hubo otra alternativa que buscar zonas elevadas para salvaguardar lo más preciado. La vida humana. Viene una presión fuerte que de uno en segundo comenzó a subir a subir a uno. Realmente yo estoy aquí en casa de mi abuelita. Como ve, hemos subido, pasó la ventana y más arriba estamos. Hasta las principales vías de acceso quedaron bajo la inundación. De su parte, funcionarios de la empresa pública municipal Segura EP, en coordinación con el COE cantonal, ejecutaron un sobrevuelo en helicóptero para constatar desde lo alto la magnitud de las afectaciones provocadas en Pozorja. En ese sentido, el cuerpo de bomberos inmediatamente acudió a rescatar y a intentar evacuar. ¿Por qué decimos intentar evacuar? Porque muchas personas, lamentablemente, por seguridad de ellos, de sus bienes, no querían abandonar sus hogares. Estas unidades fueron directamente al sector de Pozorja, donde se hizo un barrido completo de la zona de Pozorja. La presencia de los miembros del Cuerpo de Bomberos permitió llegar con ayuda hasta sectores como DATA, además de prestar servicio también en el cantón Villa Mil Playas. Hasta el momento se han rescatado 106 personas de diferentes sectores, como son San Jacinto, Agua Verde, La Drillera, el sector de Garay, el sector prehospitalario, y seguimos trabajando en el sitio. Según los expertos, esto es producto de la presencia de las fuertes lluvias que soporta el litoral ecuatoriano. Aparte de la fuerte precipitación de lluvia y las más de 14 horas de lluvia continua, también coincidió con la pleamar, tal y como lo habían manifestado nuestras instituciones técnicas y científicas. Informó José Morales. ¿Eres todo para mí? Quisiera poder amarte como tú lo haces. No puedes intentarlo. Recuperar cada latido en mí. No. Y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora, ¿dónde estás? Sabes que te sigo amando, pero hoy me rindo. En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte y preguntar si te amé lo suficiente. Yo estoy aquí. De mí. De mí. Y quiero hablarte ahora, ahora. También te amo. Cuando yo no me llueven los recuerdos de aquellos días que corríamos al viento, Quiero soñar que puedo hablarte ahora, ahora. De mí. De mí. De mí. Presentamos, entrevista con el presidente del Ecuador, Daniel Novoa. Gracias, Annal y amables televidentes de todo el país. Buenas noches. Bienvenidos a esta entrevista, en vivo y en directo, desde el Palacio de Caronbelet, junto al presidente de la República, Daniel Novoa, a quien le agradecemos su gentileza de recibirnos cuando estamos a puerta de que se cumplan tres meses del ejercicio de sus funciones. Presidente, ¿cómo está su estado de ánimo esta noche? ¿Cómo se siente luego de haber recibido un país en caos y que finalmente, en el tema de seguridad y en muchos otros, comienza a tomar su rumbo? Bueno, mi estado de ánimo sigue igual que el primer día, con fuerza, con ganas de seguir trabajando y de mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Recibimos el país hecho pedazos, pero estamos saliendo del hueco. Ya se ve en estadísticas, y no solo en estadísticas de seguridad, desde aplicar la ley de empleo juvenil. Hemos creado ya cerca de 50.000 empleos jóvenes. No solo la parte de seguridad, sino que estamos haciendo para recuperar al país de un periodo de estancamiento, de un periodo total de inactividad económica, y que es necesario darle oportunidades y darle opciones a los ecuatorianos para así poder tener una vida también en paz, una vida con actividad y una vida plena. Usted lo ha dicho, y lo dijo cuando era candidato, recuerdo que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en algunas ocasiones, y dijo que lo primero era lo primero, y usted dijo que lo primero que tenía que hacer era darle calma, darle tranquilidad al país, para de allí en adelante poderlo ir enrumbando a la par en la toma de acciones que permitan atender los problemas palpitantes de la nación, como usted lo ha señalado, el tema de empleo, el tema de mejorar el costo de la vida, pero vamos por partes. Pero yo quisiera conocer, cuando ya se ha cumplido un poco más de un mes del decreto 111, ¿cómo evalúa usted, presidente, que lo veo en territorio, recorriendo las diferentes provincias del país, y no solo en escritorio, el sentir de la gente, de los resultados que está dando el plan Fénix? Lo importante es escuchar, es escuchar a la gente en cada lugar donde vamos, en cada ciudad, en cada pueblo donde estamos, mucha gente contenta, mucha gente satisfecha de que las cosas están mejorando, porque no es solo dar la calma, es sostener la calma. Ahora debemos de sostener la calma y dar reactivación económica y dar oportunidades a la juventud, que tanto creía en mí durante la campaña y que siguen creyendo en este proyecto político. Presidente, una de las acciones que contempla el plan Fénix ha sido la intervención de los recintos carcelarios del país por parte de las Fuerzas Armadas. Esto ha sido visto con buenos ojos y nos ha devuelto la calma. ¿Qué es lo que vendrá después para que una vez que ellos salgan de esta intervención, como usted bien lo ha señalado, el SNAIM pueda mantener ese control eficiente de los recintos carcelarios y que no sean los presos los que tengan el control de las cárceles? Los militares no van a salir en ningún futuro cercano. Eso es algo que lo he conversado con las Fuerzas Armadas, lo he conversado con el SNAIM también, lo he conversado con el equipo de ministros. Deben de estar ahí. ¿Por qué? Porque es un punto crítico en el cual estos grupos narcoterroristas, desde ahí, es que operan. Entonces, hay que mantener la calma, no solo dar una calma inicial. ¿Cómo se mantiene la calma? Teniendo presencia militar durante el conflicto armado interno en todas las cárceles del país. ¿Tiene usted proyectado qué tiempo más o menos se va a mantener este estado de conflicto armado para que usted pueda trabajar en los demás campos de acción mientras los recintos carcelarios están bajo el control y la intervención de la Fuerza Pública? Creo que todavía es muy temprano para dar una fecha definitiva, pero por el momento nos está yendo bien. Estamos mejorando la situación. Y una vez en el cual veamos que hay paz total, así mismo como una estructura administrativa en el SNAI, que hemos tenido que cambiar desde cero, ahí ya podrá entregarse la administración al SNAI, igual con cierta supervisión de lejos del ejército. Ahora, presidente, ¿cómo evitar que estos miles de detenidos por parte de estos operativos de la Fuerza Pública, con el apoyo también de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, sobre todo en el caso de los terroristas, salgan en libertad, como desafortunadamente ha ocurrido en algunos casos puntuales? El 12 de enero, por ejemplo, algunos pseudo-terroristas fueron puestos en libertad. De cinco capturados, solo uno está en prisión y los otros tienen medidas sustitutivas. ¿Qué hacer para que la justicia no los libere? Bueno, primero creo que debemos de depurar de ciertos jueces que están cometiendo, a mi parecer, actos terribles en contra de la seguridad ciudadana. Y la otra es, para eso tenemos una consulta, una consulta popular en el cual vamos a tener juzgados especiales, con jueces especiales para acciones constitucionales, y no existan estas famosas acciones de protección, o que pues los criminales puedan salir con una jugarreta judicial. Presidente, usted ha dicho algo muy importante, el tema de la consulta popular, y también ha dicho en esta primera parte de su intervención, que los militares no van a abandonar aún las cárceles, que se tendrán que mantener allí para poder mantener también el control. Hace pocos meses atrás, antes de que usted se posesionara de su cargo como presidente, la noticia RTS hizo una especie de documental o reportajes especiales donde mostrábamos la realidad de la Policía Nacional, una realidad lacerante en una institución noble, pero que donde desafortunadamente se había visto mucha desatención, mucho olvido, mucho abandono. Sabemos que en su trabajo y en su prioridad está también el poderles dotar de todas las herramientas, elementos, armas, capacitación, para que ellos puedan desempeñar un buen trabajo. ¿Eso se mantiene? ¿Tiene alguna planificación para poderles seguir dotando de todo lo que requieren para, junto a las Fuerzas Armadas, poder realizar un mejor trabajo? Por supuesto, no es solo armamento, son innecesarias. Debemos de darle a ellos la tranquilidad de que sus familias están bien, de que ellos van a estar bien, y de que se los va a proteger a ellos más que los criminales. Eso es sin duda muy importante. Presidente, cuando usted recién tomó las riendas del país, usted lo dijo, y no solo lo sentía usted, lo sentíamos todos, un país caotizado y un país en donde a diario las noticias eran actos de terrorismo y situaciones que nunca antes habíamos vivido y experimentado. Y esto lo digo no solo como comunicadora, sino como una ciudadana más. Usted ha señalado que ha tenido que tomar acciones, y así lo hemos visto, muy importantes y muy firmes para poder combatir al crimen organizado y al terrorismo. En ese contexto, presidente, ¿cómo podríamos determinar que llegó el Ecuador a este punto? ¿Cómo es que llegamos a este momento y cuán lejos o cerca estábamos, o estamos aún, de convertirnos en un narcoestado? Creo que estábamos cerca, pasado. Creo que estuvimos cerca y hemos salido de esa situación, hemos salido de ese hueco. Ahora tenemos unas fuerzas armadas que están trabajando de una manera extraordinaria, una policía que está trabajando en coordinación con las fuerzas armadas y con el gobierno nacional de una manera totalmente adecuada y respetando los derechos humanos. Tenemos también mucho menos corrupción en todos lados. Droga también que se decomisa, se la destruye. Hemos logrado afectar económicamente también al narco. Y hemos logrado pasar cuatro leyes económicas urgentes, el cual nos va a ayudar también de salir de la crisis económica. Cuatro leyes económicas urgentes en el cual va a generar mayor empleo para los jóvenes, asimismo, con la ley de extinción de dominio, poder usar el dinero y los recursos de los criminales que fueron usados para aterrorizar a nuestras familias para el bien social. Podríamos interpretar entonces, presidente, que va a ser imperativo que gane el sí en la consulta y en las preguntas del referendo para poder blindar al país de la inseguridad y de los actos terroristas y para que usted pueda continuar con toda su propuesta de campaña. Creo que es importantísimo. La vamos a tener el 21 de abril. Hay preguntas muy importantes y estamos buscando el apoyo de todos los ecuatorianos, sin bandera política. Y gente que está afiliada a otros partidos políticos o algo, que igual la apoyen. Por ahí siempre hay uno que otro que quiere confundir a la población diciendo, pues no, que es un desperdicio de dinero. Por lo del 158, el artículo 158 que pasó en la asamblea, tenía que igual ir al referendo. Entonces el costo marginal de subir de una a once o a diez preguntas es bajo. De todas formas, teníamos que por constitución tener ese gasto y hemos aprovechado, inclusive, toda esa movilización, todo ese esfuerzo que hace el país para preguntar preguntas claves, cosas que necesita el Ecuador cambiar y cosas que el pueblo ecuatoriano quiere cambiar. Y ya que estamos hablando de las preguntas, presidente, hay una que a mí me parece vital y estoy segura de que debe ser también del interés de todos los ecuatorianos. Así es la pregunta cuatro del referendo, que hace relación a la propuesta de dar luz verde o paso de un contrato de trabajo a plazo fijo y por horas. ¿Qué vamos a ganar con aquello? ¿A quién va dirigido? Y hasta dónde, como dicen los detractores de la consulta, podría de aprobarse esta pregunta, ir hacia un retroceso de derechos ya adquiridos por los trabajadores ecuatorianos. No es retroceso porque proporcionalmente por hora se ganaría más. En la contratación por hora igual existen beneficios del seguro social. Entonces, a mayor, digamos, a mayor ingreso por hora, mayor aportación proporcional por hora trabajada, lo que estamos haciendo es dándole oportunidad a centenares de miles de jóvenes que hoy en día están desempleados o subempleados, como es casi el 55% de la población entre 18 y 29 años. Tampoco habrá regresión de derechos, que es lo que sostienen algunos. Si es que la Corte Constitucional ha aprobado la pregunta, es porque la pregunta no generaría regresión de derechos. Ahí está la contestación constitucional. Presidente, usted decía también que una vez que el país puede experimentar esa sensación de calma, de tranquilidad, si se quiere, de un poco de paz. Y lo que viene de ahora en adelante es el tema económico, apuntalar y mejorar la economía a través de la creación de nuevos puestos de empleo y de trabajo. Y estoy segura de que no solamente para los jóvenes, sino también para muchas personas en edad madura que tal vez han perdido sus empleos o a que no tienen las mismas oportunidades que tienen los jóvenes. En ese contexto, presidente, ¿qué otras acciones son las que usted ha considerado tomar? Habida cuenta de que recibió, económicamente hablando, un país con una situación sumamente crítica que ha tenido usted que ir capeando en el temporal día a día. Es cambiar el enfoque de beneficios tributarios. Solo tendrán beneficios tributarios, como lo dije en campaña, y lo cumplí con la ley. Beneficios tributarios a los que generen mayor empleo. Deducción tributaria al que genere mayor cantidad de plazas de trabajo. Eso es lo esencial. Que no haya beneficios extraordinarios, actividades que no generan empleo, sino a las que pueden generar mayor cantidad de bienestar social y económico a la mayoría. En ese contexto, ¿cuántas plazas de trabajo se han creado hasta este momento a propósito del impulso de la propuesta del empleo joven? ¿Y cuántas estima usted que se van a poder crear con este incentivo tributario a las grandes empresas? Bueno, desde el inicio, desde que fue aprobada la ley, ya vamos a 50.000 empleos nuevos generados en jóvenes. Eso de ahí demuestra que la empresa privada también está aceptando o está colaborando con el mismo Estado y con la sociedad para generar mayor progreso y que también tengan beneficios económicos en el ejercicio de esto. Creo que vamos primero, déjame saliendo del problema, pero que en menos de tres meses hayamos logrado 50.000 plazas de trabajo, creo que es algo sumamente importante. Presidente, con el alza de un punto porcentual del IVA, ¿cuánto es lo que usted cree que se puede recaudar? ¿Y hasta qué punto considera usted a futuro, dependiendo del informe respectivo previo del Ministerio de Economía, elevar discrecionalmente los dos puntos para llegar al 15% como era la propuesta inicial que usted envió a la Asamblea? Se lo va a necesitar hacer desde el inicio y gradualmente, mientras vamos generando mayor empleo, mayor cantidad de ingresos para las personas también, ahí se podrá reevaluar y poder volverlo a bajar. Pero es esencial en este momento tener un incremento del IVA porque el error no hay que arrascar. ¿Cuánto se puede recaudar con cada punto incremental? Entre 400 y 500 millones de dólares. Ahora, con los impuestos aprobados por la Asamblea Nacional, en cuanto al incremento del impuesto a la salida de divisas, de la banca y el que también se ha agravado o se va a agravar a las grandes empresas, ¿tiene ya también alguna idea o un estimativo de cuánto se podría recaudar con ello y en qué medida con ello se puede también reducir el déficit fiscal? Bueno, la idea es en total intentar recaudar 3.000 millones de dólares. Pero hay variables, hay variables de consumo, hay variables también de rentabilidad de las empresas, eso se tiene que ver en el camino. Pero creo que estamos en el buen camino, creo que vamos a lograr la meta y de esa manera darle estabilidad económica al país. Pero más aún, darle estabilidad económica a los ecuatorianos generando empleo. Es importante entender que van a haber deducciones tributarias para la nueva generación de empleo, así mismo como deducciones tributarias para la contratación de egresados de universidades públicas. Con eso, logramos tener mayor recaudación, logramos estabilizar el seguro social, pero también le damos dinero a los bolsillos de los ecuatorianos porque van a tener empleo. Aquello es esencial. Ahora, presidente, siempre se escucha, yo no soy economista ni experta en temas económicos, sé que usted se ha preparado y conoce mucho del tema, pero siempre se ha pensado que cuando se incrementa el IVA automáticamente sube el costo de la vida y con ello tienden a dispararse los costos de los productos de primera necesidad y de otros servicios. No corremos el riesgo de que aquello ocurra y si es que fuese ese el caso, ¿cómo lo evitaríamos, presidente? Canasta básica no paga IVA, medicina no paga IVA, educación no paga IVA, transporte público no paga IVA. Eso es lo básico. Eso es lo que la gran mayoría de los ecuatorianos lo ve como gasto básico, necesidades básicas. Eso de ahí no ve un incremento, no va a tener un incremento. Y para aquellos ciudadanos que tal vez tienen otras aspiraciones de ir creciendo con esfuerzo, con lucha, que se quieren comprar, no sé, un electrodoméstico o que quieren ir un fin de semana porque tienen derecho a visitar un buen restaurante, ir con su familia y servirse el plato que más les agrade. ¿Eso sí paga IVA, presidente? Sí, sí paga IVA. Los invito a trabajar igual de duro que estamos trabajando nosotros en el gobierno, la misma cantidad de horas y estoy seguro que se van a comprar varios platos de comida. Van a tener entrada, plato fuerte y postre. Presidente, el tema de la focalización de los combustibles, ¿ha considerado ya o tiene, me imagino, una planificación cuáles son los combustibles que van a ser tocados con el tema de tal vez alguna eliminación gradual de los subsidios o cuáles no se van a tocar? Tiene que ser como un sistema de bandas y tiene que ser algo gradual, pero tiene que ir también a lo que menos afecta a la productividad como nación, que viene a ser eco país y extra. No se va a tocar el diésel, no se va a tocar el gas, lo cual tiene una directa correlación con costo de alimentos, tiene una directa correlación con productividad agrícola, tiene una directa correlación también con costo de energía. Presidente, el ministro de Economía anunció que se va a reducir el gasto público en alrededor de mil millones de dólares. ¿Esto se conseguiría con el tema de la focalización del combustible y la eliminación gradual de subsidios o va considerado tal vez el cierre de empresas que son ineficientes o donde usted haya detectado corrupción, entre otros temas como estos? Hemos detectado corrupción en varios lugares, estamos eliminándola. No creo en el cierre total de ciertas empresas, pero sí creo que hay que fortalecer ciertas empresas públicas, hay que limpiarlas y hay que volver más eficientes sus costos y volver a estas empresas más eficientes. ¿Cómo? Por ejemplo, CNT, Banco del Pacífico, Petroecuador, CENEL, CELEC, Transelectric. Es importantísimo tener una eficiencia en cada una de esas empresas porque ahí hay muchos caliches y en esos caliches es donde se pierde plata, dinero a todos los ecuatorianos. ¿Habrá que hacer una depuración entonces? ¿Ha considerado despedir a servidores públicos? Los que son corruptos, sí, totalmente, y algunos hasta los meteré preso. Presidente, tenemos que ir cerrando en honor al tiempo la entrevista, pero no quiero despedirla sin antes compartir una de las encuestas más actuales y recientes que le dan a usted. En algunos casos, unas, el 80% de aceptación a su trabajo y a su gestión durante estos tres primeros meses de gobierno, en otras un 73%. y ven con buenos ojos el trabajo que usted viene realizando y le cree en presidente. Dicen que el presidente tiene credibilidad, el presidente está haciendo las cosas bien, lo apoyamos. ¿Usted cómo recibe estos resultados de estas encuestas que seguramente las palpa en su transitar por las diferentes provincias de la patria? Bueno, siento alivio, siento felicidad, pero todavía, digamos que no duermo tranquilo todas las noches porque sé que nos falta mucho por hacer en el área económica, la cual ya estamos generando empleo, nos falta atraer inversión extranjera, nos falta tener un marco legal en el cual se castiga a los delincuentes y se premia a la gente que hace las cosas bien, y cuando eso suceda, ahí podré estar completamente tranquilo. ¿Y la alta reelección, presidente? Hasta ahora, digamos que lo más probable es que sí. ¿De qué va a depender? Bueno, primero que también está el país, segundo, que tan agotado estoy, tengo familia, tengo cosas también personales, tengo metas personales, pero por el momento mi intención es servir a todos los ecuatorianos y sacar adelante a este país. ¿Retos y desafíos? Bueno, tener un crecimiento por lo menos del 3%, tener empleo pleno, lograr inversión extranjera, y tener el apoyo como lo hemos tenido hasta ahora de la comunidad internacional, así mismo como de la Asamblea y de la Corte Nacional en nuestras acciones. Presidente, el tiempo ha concluido, quiero agradecerle la gentileza de habernos recibido y juntos conversar sobre estos temas palpitantes que son del interés de todos los ecuatorianos. En nombre de ellos, como una ciudadana más, le deseo éxitos en su gestión, pues su éxito va a ser el éxito de todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Y bien, amables televidentes, ha sido esta entrevista en vivo y en directo desde Carondelet junto al presidente de la República, Daniel Novoa. Analy va a continuar enseguida luego de esta breve pausa. Gracias y buenas noches. Hemos presentado Entrevista con el presidente del Ecuador, Daniel Novoa. Entrevista con el presidente del Ecuador, Daniel Novoa. Cinco de la mañana con 45 minutos como cada día. Estamos ya enganchados junto a ti a través de la señal de Canal 4, tu canal RTS. Bienvenidos a una nueva emisión del Despertar de la Noticia. Con la misma alegría, con el mismo entusiasmo, el equipo ganador de tu mañana. Súbele, súbele. Eso, con alegría, con energía. Gracias por darnos la oportunidad, el chance cada día de llegar a informarte a tu hogar, donde quieran que te encuentres, en el trabajo. ¿Tuviste cortada larga de camello? Bueno, vamos a un jumbión a meterle ganas, sabrosura y a empezar con la mejor actitud. Recuerda que el equipo gana, señoras y señores. Cinco con 46, al despertar de la noticia. ¿Ve? Con Salsita, Sandunga, Rimi, Huic y Coimbre. Ponemos inmediatamente, ñaña de mi vida, paquito de mi corazón, nuestro número, el 096-958-5650, para que nos cuentes si tu sector está afectado por el tema de las lluvias. Es verdad que Guayaquil, gracias a Dios, San Pedro cerró la llave, pero hay otros sectores del país que están abarrotados de agua. No estoy sola, Rosy Terena me acompaña el día de hoy, ya que Luisa también se reincorpora al despertar el día de mañana. Rosy Terena, buenos días, adelante. ¿Cómo estás, mi querida Alison, amigos televidentes? Este es el excelente día para todos, ahí está Rosa, la primorosa, la camión, me encanta. Alison con energías como todos los días para informar a nuestra noble audiencia, sobre todo por este tema de las lluvias, me imagino que a ti también te dan miedo los relámpagos, los suenos, los rayos, a mí sí me da como miedito, sobre todo cuando es en la noche, no sé qué es lo que te pasa a ti al momento en que empieza a llover y... Mira, a mí la lluvia siempre me ha encantado, pero repito, lo sostengo y lo mantengo. Cuando ya empiezan a generarse afectaciones, y tú sabes que la gente más afectada es la gente pobre, es el pueblo, realmente ahí me duele el alma, pero mientras tanto que llueva lo justo y necesario. Tenemos reportes, Rosy Terena, a nivel nacional de cómo es el clima, de cómo es el tiempo y cómo están estos daños en diferentes provincias del país. Ahí tenemos un recuadro muy importante en pantalla para que usted vea ahorita, en este instante, cinco de la mañana con cuarenta y siete minutos, acerca de la vigilancia meteorológica nocturna durante la madrugada del 21 de febrero, hasta lo que fueron las siete horas, ¿verdad? El pronóstico para hoy a muy corto plazo. Las próximas siete horas vamos a tener, para las siguientes horas se espera que las lluvias continúen entre ligeras y moderadas en la región costa y que se intensifiquen en el perfil costanero de Santa Elena y Manaví y El Oro. Para la región sierra se esperan lluvias y lloviznas en Esencial, en Pichincha, Azuay y Loja. Miren ustedes, una de las provincias más afectadas, Rosalena, amigos, Manaví, Manta, dijeron, acá en Manta, si Guayaquil, imagínense, se inunda con unas cuantas horas de lluvia, Manta ni con media hora ya está con el agua hasta el copete, dicho por hispanas los mantenses, cinco con cuarenta y ocho. ¿Sabes qué? Sobre todo también lo que ocurrió en la provincia de Bolívar, es lamentable, imagínate tú esas casas que se vinieron abajo por la fuerza de la naturaleza, una cuestión impresionante que eso lo vamos a sacar más adelante, porque también tenemos diferentes reportes en Manaví, como tú lo decías, en la provincia de Bolívar, por supuesto, y aquí también en la provincia del Guayas. La parroquia Pozorja, perteneciente a Guayaquil, sufre inundaciones debido a la fuerza de la temporada de lluvias. El municipio, en coordinación con Segura EP, han establecido los mecanismos para ayudar a quienes se han visto afectados. Las vías quedaron convertidas en ríos. Ni autos ni motos pudieron ingresar. Fue necesario utilizar canoas, lanchas o balsas para recorrer las calles de diferentes barrios en la parroquia Pozorja. Solo de esa forma lograron sacar sus enseres para tratar de salvarlos o por lo menos evitar que todo se dañe con la subida del agua. En las casas prácticamente casi, solamente nomás el techo se veía de eso de las 3 de la mañana. Las huellas marcadas en las paredes demuestran que el agua llegó hasta niveles muy altos. En esos instantes no hubo otra alternativa que buscar zonas elevadas para salvaguardar lo más preciado, la vida humana. Vino una presión fuerte que de uno en segundo comenzó a subir, a subir a uno. Realmente yo estoy aquí en casa de mi abuelita. Como ve, hemos subido, pasó la ventana y más arriba estamos. Hasta las principales vías de acceso quedaron bajo la inundación. De su parte, funcionarios de la empresa pública municipal Segura EP, en coordinación con el COE cantonal, ejecutaron un sobrevuelo en helicóptero para constatar desde lo alto la magnitud de las afectaciones provocadas en Pozorja. En ese sentido, el Cuerpo de Bomberos inmediatamente acudió a rescatar y a intentar evacuar. ¿Por qué decimos intentar evacuar? Porque muchas personas, lamentablemente, por seguridad de ellos, de sus bienes, no querían abandonar sus hogares. Estas unidades fueron directamente al sector de Pozorja, donde se hizo un barrido completo de la zona de Pozorja. La presencia de los miembros del Cuerpo de Bomberos permitió llegar con ayuda hasta sectores como Data, además de prestar servicio también en el cantón Villa Mil Playas. Hasta el momento se han rescatado 106 personas de diferentes sectores, como son San Jacinto, Agua Verde, La Driguera, el sector de Garay, el sector prehospitalario, y seguimos trabajando en el sitio. Según los expertos, esto es producto de la presencia de las fuertes lluvias que soporta el litoral ecuatoriano. Aparte de la fuerte precipitación de lluvia y las más de 14 horas de lluvia continua, también coincidió con la PLEAMAR, tal y como lo había manifestado en nuestras instituciones técnicas y científicas. Informó José Morales. Qué pena, qué lamentable. Y pensar que lo repiten o lo viven mis vecinos una vez al año, o varias veces en el año, bueno, en la zona de invierno se inundan, se dañan los enseres, los electrodomésticos, hacen un esfuerzo para volver a comprar, el siguiente año se vuelve a dañar, los expertos dicen que es producto del temporal invernal, pero ¿qué se hace para erradicar esta situación? Desde que yo tengo uso de razón en mis 35 primaveras, toda la vida ha sido el cuento del gallo pelón de nunca acabar. ¿Será que nos tenemos que acostumbrar a esto, a que haya estos asentamientos irregulares? Porque de pronto dicen que no es por la invasión, porque se meten a hacer viviendas donde no pueden, pero toda la vida ha sido el mismo cantar del gallo. Entonces, yo espero que en el tiempo las autoridades excepcionales, los gobiernos personales puedan realmente ayudar a estas familias para que digan, no, no se me dañaron en este invierno, lo que sería una buena y una buena y gran noticia, en este invierno no se me dañaron los electrodomésticos porque hubo un plan de prevención, porque de pronto nos ayudaron a subir el tema de las viviendas, a subir el precio. O sea, de alguna manera, ojalá y esta historia con el tiempo logre desaparecer, Roselena, y que sean buenas nuevas, que en el invierno uno disfruta del invierno sin que se dañe, sin que la casa se desbarate, sin que nada colapse. Ahora el país está... No solo, Alison, son los sitios de asentamientos humanos irregulares, sino también en zonas muy conocidas, por ejemplo, Urdeza, siempre se inunda, zonas que tienen hasta regeneración urbana. Por ejemplo, el tema de sauces, Alborada, se inunda. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás se hizo un buen plan en el sector de las orquídeas, que ahí se inundaba y luego terminó, eso porque hicieron un buen trabajo funcionó, pero eso se debería replicar. Yo sé, pues, que de todas maneras es una cuestión difícil ahora porque estamos en pleno fenómeno del niño, pero las previsiones tenían que haberse tomado, o sea, como previsión, mucho antes. No ahora que estamos en plena etapa invernal, ahora son las consecuencias de los estragos de las lluvias. Mira tú, como estas familias enteras tienen que estar caminando con el agua hasta las rodillas, y en muchos casos hasta la cintura. Ingresa el agua hasta dentro de las casas, o sea, una situación insostenible. Tras de que estamos viviendo un tema muy difícil en la cuestión económica, el tema de la inseguridad, encima que las familias pobres tengan que ver la manera como ahora reparan sus electrodomésticos en vista de que se han dañado, pues, para ellos sí tiene que haber una indemnización, alguna manera de ayudarlos. Sabemos que están haciendo el trabajo las autoridades, pero se necesita muchísimo más a nivel de la ciudad, de la provincia y del país. Esperemos que esta situación cambie, aunque ahora ya lo dudo porque ya estamos en plena época de lluvia y en pleno fenómeno del niño. Solo le rogamos a Dios que la situación no suba de tono, porque mira tú que ya el invierno ha dejado muertes en otros lados. Vamos con más información y ahora les comentamos que el Cantón Santa Lucía, en la provincia del Guayas, es otra de las localidades duramente afectadas por la presente temporada de lluvias. Este martes, sus calles amanecieron inundadas, dejando pérdidas económicas a sus habitantes. Cuando ya se preparaban para dormir, de pronto el río sobrepasó su nivel, se tomó sus calles y peatonales, pero no suficiente con eso. Invadió sus casas y se metió arrastrando pérdidas y malestares. Ocho de la noche casi, porque se vino ya el golpe de esta creciente y la del río y la lluvia. Durante la mañana de este martes, en el Cantón Santa Lucía, la única forma de movilizarse era a pie o a través de canoas. A veces aquí salimos, porque la gente salen a trabajar a las 4 de la mañana, ya uno tiene que estarle apoyando y para sacarlos de allá para acá. Contra la madre naturaleza no podemos combatir. Sabemos que de una u otra manera está ocasionando perjuicio, tanto en el sector social, comercial, en el tema de movilización. Mientras tanto, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, encabezó el primer COE provincial para recibir y analizar los reportes de la realidad que persiste en los sectores más afectados. Entendiendo que ahora mismo efectivamente tenemos más de 7.000 personas afectadas, esto digamos fue hasta la cifra de hace unas pocas horas, ahora tenemos reportes nuevos de desbordamiento de nuevos ríos. De allí que de inmediato se plantearon los mecanismos de ayuda. Ya hemos trasladado la maquinaria de volquetas excavadoras a Puerto Engabao, donde tenemos una seria emergencia. También hemos acordado cruzar la información con el Ministerio de Agricultura en virtud de las afectaciones que tienen nuestros agricultores y pérdida de cultivos que ya se están reportando en diferentes cantones de la provincia. Pero debemos tener en cuenta que los pronósticos no parecen ser tan buenos para los próximos días. Además, el clima continuaría a ese nivel y solo nos queda tomar precauciones y estar preparados. El pronóstico para las próximas 34, 48 horas, las condiciones se mantienen inestables y muy probablemente los valores acumulados del mes de febrero superen sus valores normales, lo cual habíamos anticipado con anterioridad. Informó José Morales. 5 de la mañana con 57, faltan 3 y te darán las 6 de la mañana. Más adelante, bueno, estaremos durante todo el despertar comentando y contándote acerca de las inundaciones y deslizamientos que cobran ya su primera víctima en Manaví. Lamentable, doloroso, tenemos aquí los detalles. En entrevista exclusiva con RTS, el presidente Daniel Novoa se refirió a varios temas de interés nacional, tales como el incremento del IVA y el control militar de las cárceles. Lluvias cubraron su primera víctima en Manaví. En Paján, una persona falleció por un deslizamiento de tierra. Además, en cuatro cantones de esa provincia se registraron inundaciones. Parroquia Posorja también se inundó debido a las lluvias. El municipio de Guayaquil, en coordinación con Segura EP, han establecido los mecanismos para ayudar a quienes se han visto afectados. Presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, anunció que para el segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP, se presentará una moción que divida al proyecto en tres bloques temáticos. Cientos de celulares hallados en caletas en paredes y artículos de madera, miles de dosis de droga decomisadas, armas cortopunzantes incautadas, es el primer balance que hacen militares y policías tras la intervención en la cárcel de Tulcán. Vamos más con la información de los estragos de las lluvias. Esta madrugada un árbol cayó sobre dos inmuebles ubicados en el norte de Guayaquil. El percance causó además el colapso de un poste y arrancó cables de energía eléctrica. Se trata de un árbol ficus de más de 20 metros que colapsó debido a las últimas lluvias registradas en el puerto principal. El percance se produjo esta madrugada en la ciudadela Guayacanes, en el norte. Estos árboles ya tienen su tiempo, son añosos y parece que se han desprendido de las raíces porque han estado a medias podridas. La estructura afectó a este solar y a la vivienda contigua. Como usted puede ver aquí, el poste está dañado y me arrancó lo que es de raíz la luz. La estructura cayó sobre dos inmuebles, afectó un poste de hormigón y arrancó cables eléctricos. Los moradores temen por la presencia de más árboles en ese estado. Por eso pedimos que nos ayude con estos árboles. Hay dos árboles del mismo tamaño para que no ocasionen lo mismo que ocasionaba acá. Este era un árbol muy grande y el corte que le hacían era por abajo nomás y crecía, tenía aproximadamente más de 30 metros. El colapso del ficus dejó a una persona atrapada, pero fue liberada pocos minutos después por rescatistas. Informó Jorge Salazar. Guayacanes, mucho lote, las orquídeas, ¿cuántos árboles más tendrán que caer? Bueno, se la lanzo nomás. Seis en punto en la mañana. Las cosas definitivamente no caminan, como que también calles deterioradas, en mal estado, en el puerto principal. Hay que visitar los barrios para ser conscientes de lo que está sucediendo. Ahora quiero contarte, vámonos a la provincia de Manaví, hermosa, linda, pero lamentablemente allá las lluvias ya capturaron, ya cobraron la primera víctima en esta provincia maravillosa del litoral ecuatoriano. En Paján, una persona falleció por un deslizamiento de tierra. Además, en otros cuatro cantones de esta provincia se registraron inundaciones de viviendas y desbordamiento de ríos, al menos en Manta, Chone, Jama, Porto Viejo y Santa Ana. Te quiero, Manaví, estamos contigo. Vamos a ver la siguiente nota. Las lluvias no dan tregua en Manaví. En seis cantones de esta provincia se registraron emergencias por el desbordamiento de ríos, deslizamientos y acumulación de agua lluvia. Una madrugada, díganme usted, ¿quién lo salva ni que venga a Cuamán? ¿Por qué estuvo mal el comienzo del invierno, del niño? En Paján hubo la primera víctima que deja el temporal. En el sector Lascano, en el recinto Bocana, se registró un deslizamiento de tierra. Según el reporte del EQ911, una vivienda resultó afectada y una persona falleció. Además, otras comunidades resultaron anegadas. Hay un kilómetro más o menos de vía que se ha deslizado la montaña. Aquí afecta lo que es el sector de las guayabas, el encuentro. En Manta, casi dos horas de intensas lluvias afectaron al menos a 40 sectores del cantón. En algunas zonas, los afectados salieron con el agua al pecho. A todos los enseres se les han perdido. En la casa posterior tuvimos que tener una emergencia porque el agua ya mismo llegaba a las instalaciones eléctricas. En este cantón, según el reporte preliminar, más de un centenar de familias resultaron afectadas. En algunas zonas, el sistema del cantarillado colapsó. También hubo quebradas que salieron a causa de las fuertes precipitaciones. 40 cortones en la ciudad. Familias afectadas en cada sector, unas 20, 30, 50, dependiendo de cómo se encuentra el nivel del agua. En el cantón Jama, en el sector El Matal, se reportó el desbordamiento del río. Varias viviendas se inundaron. El reporte de la alcaldía de este cantón da cuenta de familias damnificadas. Se añado refri, colchones, todo. En el cantón Santana, en el sector Migüicho, adentro, ocurrió un deslizamiento de tierra. El 90% del cementerio de la localidad quedó afectado. En este cantón, las lluvias también dejan más de una veintena de familias afectadas. Hay alrededor de unas 27 familias que están afectadas porque realmente a veces también construyen al lado de las márgenes del río. Pero ya están a buen recablo. En el cantón Chone, en la parroquia Canuto, se registró el desbordamiento del río. También hubo novedades en la urbe del cantón. En Puerto Viejo, la zona rural fue la más afectada por inundaciones. Con cámaras, Eduardo García, desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Una situación de nunca acabar, mi querida Alison. Terrible lo que está pasando. No solo, como decíamos, en Guayas. Mira tú lo que pasó en la provincia de Bolívar. También en la provincia de Manaví. Lo que veíamos ayer en Santo Domingo, que ya dejó también un muerto. Ese conductor que cayó en ese hueco luego de que se abrió la tierra. Ahora, pues, en Manaví, lamentablemente murió una persona. Qué tristeza tan grande. Cómo quedan familias completamente damnificadas porque lo han perdido todo. Y en algunos sitios se están adecuando albergues para poder trasladar a las personas. Mira tú, para irse a otro lado tienen que dejar abandonadas sus casas, que están súper que al fondo. Y entonces tienen que llevar en canoa, hacer transbordo, llevar sus pocos electrodomésticos. Y ellos tienen, temen de que les roben. Esa es otra. Porque al irse de sus casas y dejar ahí medio cerrado, algo se les pueden llevar. ¿Y qué se van a robar, hermanas, si están empapados de lodo hasta el copete con los electrodomésticos dañados? Les ha pasado. Les ha pasado incluso. Nadando van a ir los ladrones. En otros años la gente ha dicho también lo mismo. O sea, me da terror quedarme en un albergue porque algo puede pasar con lo poco que tengo. O sea, tras de que las personas... Con lo poco dañado, que se me robe todo lo que se me ha dañado. Tras de que las personas sufren por los embates de la naturaleza, encima hay gente despiadada que se le lleva lo poco que tienen. Y entonces es una situación terrible. O sea, de verdad, planes de contingencia urgentes. Mira, si de mí dependiera, no solamente sería el hecho de dar arroz, productos no perecibles, porque no solo es el hambre. Debería de haber una buena propuesta. Como por ejemplo, pienso, se me ocurre crear un plan para brindar como un seguro. Asegurar sus bienes, asegurar todas sus cositas. Y cuando pase el tema del invierno, si no los puedo cambiar de casa, les ayudo a hacer un contrapiso. Cuando el invierno ya escampe, ya pare, devolver los electrodomésticos nuevos a quien se les dañen luego de un estudio y un análisis. Pero bueno, eso lo digo yo, esta pobre ciudadana. No, no pobre, esta ciudadana maravillosa. Pero, ¿cuál es la propuesta del gobierno, Roselera? ¿Cuál será el plan que tiene entonces el gobierno, las autoridades, para poder de alguna manera mitigar esta situación que afecta anualmente y durante toda la historia del Ecuador? Entonces, tantas cosas que de alguna manera se han dicho. Pero más allá, yo digo, es el gobierno local. Porque por algo hay un presupuesto, por algo sabemos que no estamos preparados para estos eventos desafortunados. Creemos planes, pues, que puedan ayudar a las personas y que digan gracias a fulano de tal que me aseguró mis aparatos. Yo tenía mi refri, se me dañó el televisor. No solamente me dieron eso, me dieron cama, colchón, me hicieron contrapiso. Y aparte de eso, nos dieron comida. O sea, sería bueno que la gente hable así y no esté pidiendo a gritos ayuda, llamando a las autoridades locales. Que vayan a hacer algo. Yo los invito a que vayan, pues, a dormir ahí en el agua. Los invito a que duerman en esos colchones llenos ya de lodo y de tierra de tanta fuerza del invierno, ¿no? Hasta que no lo vives, no lo sientas, Rosa. Bueno, y precisamente vamos a seguir hablando, amigos, el evidente, sobre el tema de las lluvias. Y si ustedes tienen alguna anomalía en su sector, escríbanos al 096-958-5650. Estas imágenes corresponden a un centro de salud, aunque tú no lo creas, Alito. Yo pensé que era la piscina donde las municipales... No, un centro de salud en zona. ¿Tú te imaginas, Alito? ¡Qué horror! Si ingresan a las casas, el agua, ingresan, por Dios, a un centro de salud, a un hospital, a una casa de salud, donde tú recibes atención porque, obviamente, con los estragos del invierno, no solo hay gripes y las enfermedades propias de esta temporada invernal, sino también vienen las afectaciones en la piel por esa agua puerca. Entonces, que tú vayas ahí porque tienes una afectación en la piel y resulta ser que esa casa de salud o ese centro de salud también está inundado con agua sucia. ¿Te enfermas no? ¡Pero te ayudas! Oye, yo creo algo. No se supone que para hacer... Hay planes estratégicos que se hace un análisis, un estudio geográfico para poder implementar estos centros que deberían de ser de ayuda a las personas que sufren las afectaciones por la temporada invernal u otras cosas que puedan suceder. Pero miren ustedes, está peor el centro que lo que le puede causar derroncha en la piel estas aguas sucias porque, efectivamente, el agua de lluvia se mezcla con aguas putrefactas y generan estas enfermedades bacterianas, infecciosas, los niños. Bueno, realmente es una época difícil y a nivel nacional el invierno una vez más pone de prueba y muestra también yo digo la falta de conciencia al momento de hacer estos lugares. Mira tú, Alison, y esas imágenes son tan impactantes que ahora que tú estás hablando yo estoy viendo, mira ese consultorio, no se parece que es un consultorio dental, cómo estaba con el agua puerca y la parte también donde se ve que pareciera que fuera la parte donde la gente va a esperar, sala de espera, ahí, mira tú, están las sillas todas cubiertas de agua sucia. Todo el lugar es que no se puede entrar, no hay atención, o sea, en verano no atienden porque no hay implementos y en invierno, en cambio, están llenos de agua. Voy a hacerme atender al odontólogo y tengo que llegar nadando y a ver si lo encuentro en balsa que me atiende y me arregle una carie de pronto, lamentable, vergonzoso y bochornoso. El enfermo termina más enfermo, valga la redundancia, si vaya. Vamos a ver, 6.9. 6 de la mañana con 9 minutos y cambiando de tema, otro también muy preocupante, vámonos con el muñequeo. Tres personas fueron muñequeadas por sicarios en el barrio Eugenio Espejo del Cantón La Libertad, esto en Santa Elena. El ataque ocurrió en un taller mecánico. Ay, Dios mío, lindo, que Dios nos agarre confesados. Vamos a ver la siguiente nota. La tarde de este martes en el barrio Eugenio Espejo del Cantón La Libertad, tres personas fueron asesinadas al estilo sicariato. Testigos manifiestan que las víctimas estaban frente a un taller mecánico cuando llegaron los gatilleros en una motocicleta y empezaron a disparar. Estaban comiendo cebolla porque nosotros estamos haciendo arreglar aquí un carro. Una de las víctimas era el dueño del taller, quien fue llevado de urgencia por los familiares hasta un hospital, pero lamentablemente falleció a los pocos minutos de haber ingresado, identificado como Jofre Meregildo de la A, quien sería una víctima colateral. De lo que se indica, los señores eran los mecánicos que estaban dando un servicio. Entonces, está verificando cuál es la línea investigativa. Otra de las víctimas fue identificado como Ronnie Meregildo. Su cuerpo quedó tendido en la calzada frente al taller. El tercer fallecido, de nombre es Francisco Guaranda, también quedó tendido junto a un vehículo. La policía señaló que uno de los fallecidos tenía antecedentes por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Al momento tenemos de la persona que estaba dándole el servicio, que tiene un proceso por sustancias sujetas a fiscalización. La policía investiga este triple crimen para establecer las causas. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Más información para ustedes. Un patrullero policial recibió impactos de bala durante una persecución en el cantón Yaguachi. Los agentes lograron capturar a uno de los autores del ataque tras el uso progresivo de la fuerza. Este patrullero policial del distrito Yaguachi fue baleado durante la persecución a un grupo aproximado de 20 motorizados que circulaba en actitud sospechosa por el redondel de las frutas en ese cantón. En su intento por escapar, los sospechosos dispararon contra los uniformados y estos, haciendo el uso progresivo de la fuerza, lograron capturar a dos de ellos. Dos de las personas sospechosas a bordo de una motocicleta color negro, sin placas, pierden pista y se accidentan quedándose hundidos sobre la calzada. Sin embargo, los sospechosos a quienes les encontraron un arma de fuego automática fueron rescatados por una turba de sujetos que llegaron armados con palos y piedras. Y esta turba se fue y logró recuperar los heridos. Que posterior, este sujeto fue ubicado en el hospital León Becerra, al realizar el registro en el CIDNE, y encontró una boleta, estaba tirada una boleta en contra de este sujeto por el delito de asesinato, una boleta vigente. Ahora, el detenido enfrentará cargos no solo por el delito de asesinato por el que era requerido por la justicia de Durán desde octubre del 2023, sino también por los hechos de la noche de este lunes 19 de febrero, informó Miguel Laje. Bueno, 6 de la mañana con 13 minutos, en vivo y en directo, donde las papas queman, donde está la información. Jorge, ¿cómo vas? Buen día, qué bonito saludarte. Jorge, tengo que hacerte una pregunta antes. La mayoría de estos eventos desafortunados, la caída de estos árboles, yo creo que se ha generado en altas horas de la noche, quizás en la madrugada, porque sería preocupante que se caigan en plena hora pico. Imagínate, hermano, que está lloviendo, pudiéramos quizás tener que contar el fallecimiento, Dios no quiera, de una persona, ¿no? Yo voy manejando y voy con miedo, ñañito lindo. Voy conduciendo y digo, ay, Dios mío, no me pongo y trato de pasar rápido el tema de los árboles, porque con tanto árbol caído ahora en Guayaquil, es preocupante, ñañito. ¿Dónde estás ahora y dónde se ha caído un nuevo árbol? A ver. ¿Cómo te va, Lison? Y amigos, buenos días. Es justamente el temor de todos los guayaquileños. Lo que mencionan de forma recurrente los perjudicados y testigos quienes habitan en estos sectores donde colapsan los árboles, es que inciden varias situaciones. Primero, el hecho de que la tierra esté mojada. Segundo, las raíces endebles, vetustas. Y otro, el ventarrón. Mencionabas que regularmente ocurre en las noches y madrugada, pues, es por el fuerte viento. Y cuarto, y no menos importante en este caso, el peso del agua que se acumula en las ramas y en las hojas de estos árboles. En su mayoría son árboles ficus, como el que estamos observando en este momento desplomado sobre dos inmuebles. Este percance ocurrió pasada la medianoche de ayer martes, entrando a la madrugada de este miércoles, en la ciudadela Guayacanes, en el norte de Guayaquil, en un perímetro cerrado por las rejas por temas de inseguridad. Habitantes del sector mencionan que esta estructura tiene más de, o tenía, más de 20 metros. Era bastante frondoso y ya se evidenciaba, se mostraba vetusto. Y habían solicitado, mencionan ellos, al municipio de Guayaquil, a la dirección de áreas verdes, podarlo o ya talarlo como tal. Pues, ponía en riesgo a los transeúntes, dueños de carros, y así mismo a los ocupantes de los inmuebles que están ubicados cerca de este árbol ficus. Afortunadamente, luego de que el árbol cayera, no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales, pero sí una señora quedó encerrada varios minutos en una habitación, luego fue rescatada, por así llamarlo, por socorristas del cuerpo de bomberos. Estamos observando la raíz de este ficus junto con la tierra. Y es lo que mencionaba hace un momento, el hecho de que llueva constantemente y la tierra no logre secarse, hace que se debiliten las raíces y por el peso del agua, la copa de estos árboles, tiendan a virarse, a colapsar. Por ello, imperante el trabajo de la Dirección de Áreas Verdes respecto a la poda de estas estructuras. En lo que va de esta semana, ya son varios los árboles que han caído. Estamos justamente solicitando a la Dirección de Áreas Verdes, el municipio, la lista, el número exacto de árboles que han colapsado. Aún no se tiene esa cifra, no obstante, hemos, de acuerdo al archivo de la noticia, contabilizado alrededor de 10 árboles que venimos reportando su colapso desde hace aproximadamente una semana. Y en la mayoría se trata de ficus, el hecho de que este árbol tiende a expandirse, si no se lo poda. Y esto hace que tengan mucho volumen en la parte superior, y con el peso del agua, lo endeble de la tierra, las raíces, lo vetusto que tengan, pues, estos árboles tiendan a caer. En la madrugada, un equipo de la noticia estuvo aquí presente, conversó con los afectados, mencionaron que afortunadamente los daños no son tan considerables. Se dieron principalmente en el techado de dos inmuebles. Uno de estos funciona como garaje, y en la otra parte un pequeño taller. Y vemos, o sea, todavía las afectaciones son visibles, palpables, como tal. Vemos que el tronco de este ficus permanece todavía sobre estos dos domicilios. Y los cables de energía eléctrica, en la parte baja, una situación muy peligrosa. Se entiende que ya estuvo aquí personal de Senel para controlar la situación, pues también este percance dejó sin energía eléctrica muchos domicilios. Y se va a esperar ya con la luz del día para continuar con la remoción de este ficus, que según habitantes llegaba hasta los 30 metros de altura. Y el peligro acá continúa, pues hay otros árboles en un estado similar. Podemos ver este ficus de acá. También aparenta ya estar en mal estado, tiene sus años, es muy alto y frondoso. Ese reporte entonces, compañeras, llamó a las televidentes, desde Guayacanes, donde los habitantes han sufrido los estragos de este invierno bastante fuerte, con sus lluvias inclementes. Buenos días. Afortunadamente, mi querido Jorge, en este caso no hay víctimas, pero sí hay daños estructurales. Y en todo caso, tremendo todo lo que tú estás comentando, porque si son árboles sumamente grandes, de 20, 30 metros de altura, son frondosos, y encima la gente ha pedido que se ponen los árboles, y no se ha hecho, por favor, o sea, que se haga un recorrido por toda la ciudad. Y si la gente tiene que denunciar, porque obviamente son tan grandes estos árboles que incluso se va abriendo la tierra, y la gente denuncia, no solo en ese lugar, sino en muchos, en el sur de Guayaquil, también por el sector de los eseros, he visto que se han abierto también parte de la tierra, precisamente por lo grande que son esos árboles. Entonces, por favor, la gente llame y denuncie. Escríbanos al 096-958-5650. Ese es nuestro teléfono de WhatsApp. Escríbanos, denos la dirección. Si el árbol en su vivienda, cerca de su casa, está a punto de caerse, es importante darlo a conocer para que las autoridades vayan y que hagan un recorrido, por favor, la dirección de áreas verdes del municipio por todos estos sectores de la UB porteña. Tenemos más información. Pero ahora nos vamos a una colilla y enseguida le damos paso a nuestro compañero. Un vecino nos escribió y, por supuesto, nosotros damos mucha importancia a sus denuncias. Nos ponemos en sus zapatos. A que vengan a limpiar, porque se ha llamado a ver, se la vas a ver, se la va a ver. Allá está la otra alcantarilla, a la vuelta, todo está colapsado. Un año y medio que nosotros no tenemos alumbrado público. Se rompieron y ahora se olvidaron. El pueblo es terrible, ¿viste señorita? Seis de la mañana con veinte, me encanta. Así es, seis con veinte, seis con veinte, seis con veinte, fila y mosca, gente. Buenos días, buenos días. Nos toca engancharnos con José Morales, que nos acompaña desde muy temprano. Estás en la calle, José, precisamente, ¿dónde nos vas a contar ahora? Porque no creo, siguen los sedores, los malos olores, apesta. Dios mío, así no se puede vivir, José, esta vez, ¿dónde? Adelante. Gracias, Alison, amigos televidentes. Una vez más frente a sus pantallas, hoy sus pantallas informando. Nosotros estamos desde la isla Trinitaria, acompáñennos por este lado, donde se reporta la existencia de alcantarillas que se rebosan de manera constante. Y justo en estos momentos empieza a llover por el sector. Esto genera preocupación a los moradores, quienes ya se preocupan porque la acumulación del agua también genera que las alcantarillas terminen rebosándose, esas aguas putrefactas, aguas hervidas, llegan hasta sus hogares. Caballero, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. ¿Qué está pasando? Muy buenos días, mi nombre es Jaime Parral Levaste, morador de aquí de la Cooperativa de Desarrollo Comunal, Manzana 205. Nosotros hemos llamado por varias ocasiones a Interagua, de los primeros días del mes de diciembre, de diciembre, enero, febrero. Se queda realizado más de 20 llamadas. Ya mismo tres meses, Carlos. De tres meses. Pero ellos hacen omiso. Nosotros estamos al día, lo que pasa es que el problema es que cuando se llena este viaducto que conecta con la caja de allá y hay un desfoque hacia el estero, entonces mientras eso esté lleno, las cajas no bajan de las cajas porque se llena. Es decir, si esto aquí está tapado como lo estamos observando que ya está en el límite, hay entonces afectación en las alcantarillas o en las tuberías que vienen desde sus viviendas. Exactamente, es como es. A ver, acompañemos por acá. Claro, ellos también tienen alcantarillas al pie de sus domicilios. ¿Aquí? ¿Qué pasa aquí? Aquí está rebosando. Reboza ahí y rebosa allá. ¿Qué hemos hecho nosotros? Al menos yo he comprado cal. Oiga, por eso pesta feísimo. Cuando el sol, en el agua, cuando llueve, eso igual se bota, entonces hemos puesto cal, 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 para que el mal olor no afecte mucho. Mi hermano, mi cuñado hace poco tiene dado luz, entonces imagínense, tengo sobrinos pequeños. Eso le hemos explicado a la chica que no ha atendido en Interagua, pero no sé. ¿Por qué no vienen? ¿Qué pasa? Pero dicen que por la inseguridad. Yo una vez, hace ahora poco, con la última chica que tuve, digo, o sea, ustedes esperan que se termine el estado de sección para volver nuevamente, digamos, a la inseguridad y no van a venir. Si así es que está tranquilo, no vienen. Ahora si se termina esto, es peor, no van a venir. Empieza a llover ya a estas horas de la mañana, vemos que empieza a llover y eso, hay temor de que en las próximas horas, si continúa la lluvia, vuelva a incrementarse acá la alcantarilla. Y el agua y el mal olor se comen por las cantarillas, digamos, lo que es el baño, el lavado de manos, y todo eso comienza a salir el mal olor y el agua en los... Que no solo la afectación es en la calle, sino también en la parte interna. Interna, exactamente, interna. El mal olor sale en la interna. ¿Por qué? Porque no tiene foge. Entonces, como usted ve, esto es tapado, entonces, estamos en un peligro que a lo mejor la presión, qué sé yo, los gases y todo, a lo mejor cualquier puede colapsar, porque igual el mal olor llega, sale en la parte interna de las viviendas. Perfecto, muchísimas gracias, caballeros, ya lo saben. Amigos, Isla Trinitaria, Desarrollo Comunal, la cooperativa donde estamos ubicados, para que por favor se hagan presentes lo antes posible. No, no podemos creer que de pronto se excusen en que por el tema de la inseguridad. Nosotros hemos llegado hasta acá para conversar con los moradores que nos manifiesten su inquietud, lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Y hemos llegado en horas de la madrugada. Para quienes deban trabajar o realizar la obra pertinente, pueden hacerlo a plena luz del día. Si es que de pronto les preocupa el tema de la inseguridad, coordinar con los moradores para que les estén esperando acá, pero lo importante es que la obra llegue lo antes posible. Así como está, nosotros ya percibimos un olor nauseabundo. No queremos imaginar lo que ocurre cuando las aguas empiezan a subir, cuando la lluvia está fuerte. Bien, es el detalle que tenemos a esta hora, compañeros, amigos televidentes, de la situación, la realidad que se vive en la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil. Vamos a un corte. Regresamos con más. La mañana con 31 minutos y en una entrevista exclusiva con RTS, el presidente de la República, Daniel Novoa, anunció que el incremento del IVA temporal al 15% será inmediato, dado la necesidad de recursos económicos para sostener la calma en el país. Además, reveló que los militares permanecerán al mando de los centros carcelarios por un buen tiempo. Este viernes 23 de febrero, Daniel Novoa Asin cumple tres meses al mando del país. Junto a Luisa Delgadillo, el primer mandatario hizo un análisis de sus cumplimientos y aciertos dentro de su plan de gobierno. Recibimos el país hecho pedazos, pero estamos saliendo del hueco. Ya se ve en estadísticas, y no solo en estadísticas de seguridad, sino que estamos haciendo para recuperar al país de un periodo de estancamiento, de un periodo total de inactividad económica. La seguridad seguirá siendo su prioridad. Porque no es solo dar la calma, es sostener la calma. Ahora debemos de sostener la calma. Y por ello las Fuerzas Armadas continuarán en las cárceles. Los militares no van a salir en ningún futuro cercano, porque es un punto crítico en el cual estos grupos narcoterroristas, desde ahí es que operan. Entonces hay que mantener la calma, no solo dar una calma inicial. Destacó que sus decisiones han buscado principalmente sacar a Ecuador de la crisis económica. Bueno, la idea es en total intentar recaudar 3 mil millones de dólares. Y que los proyectos económicos urgentes enviados a la Asamblea tienen justamente ese fin. Entender que van a haber deducciones tributarias para la nueva generación de empleo, así mismo como deducciones tributarias para la contratación de egresados de universidades públicas. Con eso logramos tener mayor recaudación, logramos estabilizar el seguro social, pero también le damos dinero a los bolsillos de los ecuatorianos. Desde que fue aprobada la ley, ya vamos a 50 mil empleos nuevos generados. Tal como quedó la propuesta legal, el presidente de la República ahora tiene la potestad de subir el IVA en forma temporal hasta el 15%. Explica que este incremento será inmediato. Se lo va a necesitar hacer desde el inicio y gradualmente, mientras vamos generando mayor empleo, mayor cantidad de ingresos para las personas también, ahí se podrá reevaluar y poder volverlo a bajar. Pero es esencial en este momento tener un incremento del IVA porque pelearon a guerra cara. ¿Cuánto se puede recaudar con cada punto incremental? Entre 400 y 500 millones de dólares. Asimismo, recalcó que el alza de los tres puntos porcentuales al IVA no tiene por qué afectar en las necesidades básicas de la clase media y baja. Canasta básica no paga IVA, medicina no paga IVA, educación no paga IVA, transporte público no paga IVA. Para Novoa, balancear la caja fiscal es elemental, por lo que no duda en realizar una limpieza dentro de las empresas públicas. Esto incluiría el despido de funcionarios. Hemos detectado corrupción en varios lugares, estamos eliminándola. No creo en el cierre total de ciertas empresas, pero sí creo que hay que fortalecer ciertas empresas públicas, hay que limpiarlas y hay que volver más eficientes sus costos y volver a estas empresas más eficientes. Como, por ejemplo, CNP, Banco del Pacífico, Petroecuador, Senel, Select, Transelectric. Es importantísimo tener una eficiencia en cada una de esas empresas, porque ahí hay muchos caliches, y en esos caliches es donde se pierde plata, dinero de todos los ecuatorianos. ¿Habrá que hacer una depuración entonces? ¿Ha considerado despedir a servidores públicos? Los que son corruptos, sí. Novoa resaltó que para evitar la impunidad, el sistema judicial debe pasar por una depuración de funcionarios, pero que también confía en los resultados de la consulta popular. Y estamos buscando el apoyo de todos los ecuatorianos, sin bandera política, y gente que está afiliada a otros partidos políticos, o algo que igual la apoyen. Una consulta popular en la cual vamos a tener juzgados especiales, con jueces especiales para acciones constitucionales, y no existan estas famosas acciones de protección, o que los criminales puedan salir con una jugarreta judicial. En relación a la propuesta de normar el salario por hora en Ecuador, el jefe de Estado considera que con ello no existe un retroceso, en los derechos de los trabajadores. Porque proporcionalmente por hora se ganaría más, en la contratación por hora es igual, existen beneficios del seguro social, a mayor ingreso por hora, mayor aportación proporcional por hora trabajada. Lo que estamos haciendo es dándole oportunidad a centenares de miles de jóvenes que hoy en día están desempleados, o subempleados, como es casi el 55% de la población entre 18 y 29 años. Finalmente Daniel Novoa no descartó la posibilidad de entrar en campaña para ganar un segundo mandato. Falta traer inversión extranjera, nos falta tener un marco legal en el cual se castiga a los delincuentes, y se premia a la gente que hace las cosas bien. Y cuando eso suceda, ahí podré estar completamente tranquilo. ¿Pirá la reelección, presidente? Hasta ahora, digamos que lo más probable es que sí. ¿De qué va a depender? Bueno, primero que también está el país, segundo, que es tan agotado estoy, tengo familia, tengo cosas también personales, tengo metas personales, pero por el momento mi intención es servir a todos los ecuatorianos y sacar adelante este país. Informó Maite Mora. Amigos televidentes, seguimos con las afectaciones por las lluvias cuando son las 6 de la mañana con 42 minutos. Vamos a ver cómo sigue la ciudad de Guayaquil, sobre todo por los árboles caídos. Justamente Jorge Salazar está haciendo un recorrido y ahora se encuentra en el sector de los guayacanes, donde hace un momento nos reportaba sobre esta situación tremenda que afortunadamente no ha dejado víctimas. Buenos días. Buenos días, Rosalena y amigos. Así es, las intensas y prolongadas lluvias que soporta el puerto principal y el resto del país siguen pasando factura. Vemos a mis espaldas un árbol ficus de más de 20 metros de alto, bastante frondoso, y que según habitantes de acá de Guayacanes, norte de Guayaquil, tenía ya sus años. Ha caído sobre dos inmuebles. Uno funcionaba como garaje y en el otro un pequeño taller. Afortunadamente no estaban habitados en ese momento, no habían personas dentro. No obstante, mencionó ayer uno de los moradores que una señora quedó atrapada varios minutos hasta que personal de la División de Rescate del Cuerpo de Bomberos logró liberarla de este lugar. Vemos cómo el tronco junto con la raíz continúan acá. Esta parte del árbol no ha sido removida por el personal del Cuerpo de Bomberos que estuvo trabajando ayer cerca de la medianoche y durante la madrugada de este miércoles. En muchos casos, las causas, al menos al decir de los habitantes de los sectores donde han caído árboles, es por el hecho de que la tierra permanece por mucho tiempo húmeda. El peso del agua en la copa de los árboles y los fuertes vientos inciden para que estas estructuras caigan. Vamos a tratar de conversar con una habitante de este sector. Ayer mencionaban que ya han solicitado al municipio de Guayaquil la poda de los árboles en los diferentes parques de acá de Guayacanes. Pues en años anteriores ya han ocurrido este tipo de situaciones, estas novedades, es justamente lo que buscaban evitar. Dama, ¿cómo le va? Buenos días. Ya se les pasó un poco el susto de lo que pasó ayer con el árbol. Sí, realmente nadie se esperaba esto y esto nos ha puesto en zozobra a todos porque imagínense estos árboles que están aquí. Gracias a Dios parece ser que no ha habido nadie. En realidad esa casa siempre ha estado así, sola, pero dicen que en la parte de atrás si había una persona. Parece ser que no le ha pasado nada más que el susto. Pero quiero aprovechar la oportunidad de que enfoquen estos árboles de aquí. Mire, esta casa es de mi madre. Mi madre tiene 87 años y aquí hay una señora que la cuida. Pero mire todo este árbol cómo está. Si ustedes se van para allá alrededor, todo esto, y ese árbol se ve inclinado hacia el lado de allá. Realmente cuando han venido los equipos estos de áreas verdes, nosotros hemos solicitado que corten esos árboles, pero lo que hacen es cortar los alrededores, pero deberían de cortar arriba porque eso se va hacia arriba. Como usted ve, se está extendiendo más y más. Entonces nosotros sí solicitamos de manera especial que vengan a cortar estos árboles. O sea, no que lo corten de todo, pero sí por lo menos que corten todo eso que se va para arriba. Mire cómo ha crecido. Y ahorita en las lluvias, créanme que da miedo los vientos, como estos árboles hacia un lado, hacia el otro. Esa palmera de ahí, si usted puede enfocar, señor. Ya. Listo. Ya, listo, dama. Muchas gracias. Bueno, ahí está entonces la solicitud de los habitantes de este sector para que pueden los demás árboles y evitar que estos vayan a colapsar. Es importante que en internet, en la plataforma digital llamada Alcaldía Responde y en las redes sociales del municipio pueden también solicitar este tipo de servicio enviando números de teléfono, dirección y fotografías de estos árboles para que se acerque el personal o la cuadrilla de áreas verdes para la poda. Es el reporte desde Guayacanes, norte de Guayaquil. Buenos días. Ok, 6 de la mañana con 47 minutos, información importante que queremos darle a conocer a cada uno de ustedes. Pues, Chon es declarado en emergencia, así como lo acaba usted de escuchar. Tenemos importante información por parte de medios oficiales. Ante la situación que vive el cantón debido a la estación invernal, el COE cantonal sesionó a las 5 de la mañana de hoy, miércoles 21 de febrero de este presente año, declarando en emergencia al cantón Chone por la afectación provocada en muchos sectores tras la creciente de esta madrugada. Tenemos ahí imágenes de cómo está Chone inundado. Cómo está Chone, no podemos decir bajo el agua porque sería una exageración, pero está declarado en emergencia porque la mayoría de este hermoso cantón de gente maravillosa y trabajadora está también pasándola bien feo por este invierno fuerte asociado con el fenómeno del niño. Un abrazo a Chone y esperemos que las autoridades tras declarar en emergencia puedan prestar toda la ayuda necesaria sobre todo para los barrios más afectados, los damnificados. Aparte de comida, también se han dañado todos los enseres. De alguna manera hay que reponer, hay que solucionar y esperar que las aguas bajen también. Roselena, ¿tienes más información? 6 con 48. Bueno, y es que precisamente el río de la parroquia Canuto se desbordó y ahí están las consecuencias de las fuertes lluvias en Chone, en Manaví y bueno, en general son seis provincias del país que son las más afectadas por las lluvias. Tenemos más noticias para ustedes continuando con este tema porque la fuerte lluvia provocó un caudal que tumbó las paredes de dos viviendas en la urbanización Beata Mercedes de Jesús Molina esto en la vía Adaule. Segura EPE informó que atendieron 35 emergencias por árboles y postes caídos. Jorge Escobar con los detalles. Lo material se recupera pero en cambio la vida, imagínense que le hubiese pasado algo a mi mamá. Yo me hubiese sentido culpable porque prácticamente yo soy la que traje a mi familia aquí y mi mamá nunca le ha gustado este sector. Llovía a cántaros y Leice se bañaba como todas las noches antes de irse a dormir pero una avalancha casi la deja sin aliento. Prácticamente me quedé bloqueada en el baño porque no sabía qué hacer entonces escuchaba nomás los gritos de mis hijos que me llamaban. A lo que me meto para la cocina el nivel seguía subiendo entonces yo lo que hago no sé cómo me subía al mesón porque normalmente no puedo pero si me subía al mesón que me fui dañando hasta aquí también la rodilla. Bloque 8 de la ciudadela Beata Mercedes de Jesús Molina en la vía Adaule parecía un tsunami afirman que se llevó los enseres cuadros y las pinturas de Oliver. la puerta de fierro es la que logré tumbar lanzándome encima del mueble que estaba tapando entonces yo fui el primero en salir y de ahí fueron los vecinos que vinieron a ayudarnos para sacar los muebles que estaban tapando la puerta. ¿Cuál fue la huella que quedó en tu brazo de todo esto? Hasta fue cuando me lancé contra contra el mueble me he de ver raspado con la puerta que está ahí como ven. La fuerte lluvia empezó la noche de ayer y se extendió por 10 horas hubo acumulación de agua en la explanada del centro comercial Albán Borja y la ciudadela Milote en Mucholote se cayó un árbol 35 reportes de los cuales hay más de 9 árboles caídos en diferentes zonas de la ciudad hace un momento nos reportaron dos postes caídos en la zona de Urdeza Norte que están siendo atendidos El gran trabajo que se ha hecho de preparación de mitigación estos 7 meses ha generado que no tengamos que sea muy duradera esta inundación en este momento la ciudad de Huequil las vías principales están aptas para su operación La invasión del agua fue tal que tumbó más de una pared en esta vivienda sobre este lado una zona agreste que según los perjudicados y las perjudicadas siempre se inunda cada vez que empiezan los intensos aguaceros y del lado izquierdo tenemos la casa contigua que también salió afectada Entonces no hay salida de agua no hay desfogue de agua entonces esa es la manera que lo que más pedimos a gritos No quieren ni imaginar si el cielo se vuelve a caer informó Jorge Escobar 6 de la mañana con 51 minutos vamos a un corte comercial ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!